Hace su ingreso la señora presidenta constitucional de la República, Dinercilia Boluarte-Segarra. La señora Brito, en representación de todas las delegadas de la organización del Comité del Vaso de Leche, entrega la diploma de reconocimiento a la señora presidenta de la República. Señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social, apreciada y querida amiga, presidenta y delegadas de las organizaciones de los comités del Vaso de Leche de Lima y Callao, ex huachitas. Distinguidas autoridades, viceministros, señoras y señores, señores de la prensa. Para mí, como mujer y como madre, y además como hija de doce hermanos, que mi madre nos alimentó con su seno, con su teta. ¿Cómo no vamos a pelear por un vaso de leche y que tengan presupuesto? Por eso es que para mí hoy día es una enorme satisfacción de estar con ustedes y dicen que hace 37 años no habían venido a esta que es su casa. Pues que esta no sea la primera que viene a los 37 años, sino que vengan siempre, esta es su casa. Para mí no solamente es un honor tenerlas acá, a todas las representantes del IMI y Callao. Y ojalá podamos hacer una reunión ampliada con todas las lideresas del Vaso de Leche a nivel nacional. Reitero, es un honor para mí estar con ustedes, porque sabemos que de la mano de ustedes podemos atender a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras mujeres embarazadas, a nuestros adultos mayores, a las personas vulnerables. Gracias, queridas mamitas, mujeres de punche, que le ponen el corazón y el alma a esta organización que se llama El Vaso de Leche. Gracias por eso. Efectivamente, cuando asumí el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, era porque quise y quería abordar estos temas de asuntos sociales, como era Comedores Populares, Las Ollas Comunes, Cunamás, Jalihuarma, Contigo, Juntos, Foncodes, porque así medio frío es el nombre de Foncodes, habría que cambiarlo este ministro, porque es muy frío, Foncodes. Dentro de Foncodes hay dos programas bien interesantes, Jacuíñay y Noa Hayatay, con quienes también se hace trabajo social y muy interesante, les cambiamos la vida a los que entran allí a través de núcleos ejecutores. Por eso es que ese ministerio engloba toda una arte de cómo hacer justicia social a través de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, donde la población vulnerable está presente. Por ahí quise ser ministra de Desarrollo e Inclusión Social, del cual salí con sumo orgullo y con suma satisfacción, porque fue uno de los ministerios que en el 2021 ejecutó hasta en el segundo lugar el presupuesto asignado. Y en el 2022, hasta donde llegué, que fue veintitantos de noviembre, porque yo luego renuncio y me aparto del gobierno anterior, llegamos a ejecutar el 99.8 por ciento de ejecución. Faltó un cachito para el 100 por ciento. Quizás si me quedaba hasta diciembre, ese cachito se completaba y quizás por primera vez en la historia un ministerio podía haber ejecutado el 100 por ciento de su presupuesto y todo de manera transparente, idónea y honesta, trabajando con todos ustedes. Asimismo, en ese andar de cómo solucionábamos el problema de las organizaciones sociales, encontramos varias dificultades. Entre ellas ustedes, que venía, me acuerdo, venía nuestra amiga Pilar con dos más, acá están las caritas, y decía, no, tenemos presupuesto. Y yo les preguntaba por ustedes a qué ministerio pertenecen y me decían, al Ministerio de la Mujer. Y el Ministerio de la Mujer decía, no, acá no están. Entonces, debe ser en la PCM, decía yo. Y preguntábamos a la PCM y en la PCM también decían, no, acá no están. ¿Y dónde están? Estaban sueltas en plaza. No había un ministerio que los regentara como organización social. Desde ese instante empezamos a trabajar para que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión también acogiera al vaso de leche. Y qué bueno que ya está en camino eso. Ya está. Por eso les decía, ex huachitas. Ya no están solas ni sueltas en plaza. Ahora ya pertenecen al MIDIS y es mejor así, porque de esa manera se puede organizar de manera más ordenada, por ejemplo, el padrón nominal. Eso es muy importante. ¿Para qué y por qué? Para saber cuántos son a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque necesitamos hablar de presupuesto conforme al padrón nominal que tenemos. Porque de repente los 100 millones que se han conseguido para este año y también para el próximo ya lo tienen. Esa sonrisa que veo en sus rostros y cuando salimos a territorio, la sonrisa de los niños y de nuestros adultos mayores, nos dicen el camino es para adelante. Como decía Pilarcita, no es a los costados, ni atrás, ni a los ruidos que nos molestan. Con la única garantía y con la única seguridad de que estamos gobernando bien para poder atender de mejor manera las necesidades del país, que 30 años se habían atendido, más o menos, pero estas estaban ensombrecidas por temas de corrupción y por ahí no se avanzaba. Nosotros vamos a cumplir este 7 de diciembre un año de gobierno y en estos 12 meses al Ejecutivo no le han acusado de algún acto de corrupción. Y esa es la garantía y el orgullo y la dignidad que tiene esta presidenta de seguir avanzando para adelante en ese camino sincero, transparente y honesto. Y así será hasta el día 28 de julio del 2026, cuando dejemos gobierno y salgamos por la puerta grande, por donde entramos aquel 7 de diciembre. Nos iremos con las manos limpias, la conciencia tranquila y podamos dormir como angelitos, porque a veces cuando la conciencia no está tranquila no se puede dormir. Gracias a Dios, a pesar de 50 mil dificultades que tiene el país, en la que la presidenta debe de pensar en esas más de 50 mil dificultades que tenemos, porque no somos un país de primer mundo, ya quisiéramos serlo con toda la riqueza que tiene el Perú. Desde antes de los incas tenemos el oro, la plata, el zinc, el cobre, el petróleo, el caucho, el guano de la isla. ¿Y qué pasó con todo eso? Se han enriquecido unos cuantos, algunos que estaban en el gobierno, tienen hasta su quinta generación asegurada con los millones y millones, es producto de la corrupción y el Perú sigue siendo pobre. Esa es la historia. Y esta presidenta provinciana como ustedes no tiene la varita mágica de la brujita esa de la televisión que agarraba su nariz y todo lo cambiaba en un abrir y cerrar de ojos para cambiar la historia del Perú. Acá tenemos que fajarnos todos, por eso digo, nos tenemos que mantener unidos, porque unidos todo lo podemos, desunidos perdemos todos, todos. Y así seguiremos avanzando en afianzar lo que este gobierno claramente tiene. Una de ellas, por ejemplo, es saneamiento básico. A veces cuando se dice así, saneamiento básico, ¿y eso qué es? Es agua y desagüe para nuestras casas, que a nivel nacional no tenemos. ¿Y por qué no tenemos? Por la desidia de algunas autoridades que no le han puesto interés en aquello. Lo otro que hay que atender es la salud. ¿Tenemos hospitales? Sí. ¿Y están en la capacidad de atender a los más de 33 millones de peruanas y peruanos? No. ¿Y es culpa de esta presidenta? No. ¿El que no tengamos agua y desagüe es culpa de esta presidenta? No. ¿El que las carreteras, los caminos no estén con mantenimiento es culpa de esta presidenta? Estamos atendiendo, sí, pero de la noche a la mañana no podemos atender todo el territorio nacional. Y desde aquí yo convoco también a nuestras autoridades que están allí a nivel nacional, pónganle punche, no solamente actúen cuando va un ministro o va un viceministro y por presión trabajan. No, hay que trabajar porque nos nace del corazón. No, porque si vamos a ser servidores del Estado y vamos a ganar un sueldo, pues tenemos que servir al Estado. ¿Y quiénes son el Estado? Todos nosotros somos el Estado. Y esa es la función, valga la redundancia, del funcionario público. No solamente estar esperando de que, uy, va a llegar el ministro, entonces, oye, así como cuando va a llegar la mamá después de unos días de viaje, no, que la casa esté limpiecita porque si no nos jala las orejas. Eso pasaba en mi casa. Mi mamita viajaba y mi hermana mayor nos daba de almuerzo Fanta con galletas, no nos hacía el almuerzo. Y para cuando llegaba mi mamá, sopa, segundo y postre y la casa limpiecita. Así no tiene que ser, tiene que ser diario, el trabajo es constante, constancia en el servicio, en el mejor servir. Y de manera honesta, siempre vengo repitiendo, de manera honesta, no solamente el gobierno central, sino los gobiernos regionales y los gobiernos locales y demás instituciones que están dentro del país. Entonces, todas las instituciones tienen que responderle al pueblo con honestidad, todas, porque es presupuesto de nuestros impuestos que va a cada institución, que va a cada sueldo. Al comprar un pancito estamos poniendo un impuesto, al comprar un detergente estamos pagando impuesto, al pagar un pasaje en un bus estamos pagando impuesto, al comprar un kilo de carne estamos pagando impuesto. ¿Y a dónde van esos impuestos, impuestos? A la caja fiscal. ¿Y quién lo administra? El gobierno desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Desde ahí salen los presupuestos para el vaso de leche, para ollas comunes, para todo. Para todo. ¿Que tenemos que tener el equilibrio fiscal? Tenemos que tener el equilibrio fiscal. ¿Que tenemos que manejar de que se administre con total serenidad ese presupuesto? Sí, lo tenemos que hacer así. Y es por eso que en esa mirada de querer atender a nuestras hermanas y hermanos, a nuestras niñas, a nuestros niños en el vaso de leche, no solamente tienen el presupuesto para este año, sino garantizado para el próximo año sus 100 millones. Querida Pilar y queridas amigas del vaso de leche, perdónenme por salirme un poquito de esta ceremonia tan emocionante y tan emotiva y que me llena de orgullo como presidenta, el recibir ese reconocimiento de ustedes y esta hermosa medalla donde está un bebé con su vaso de leche. Permítame salirme un instante, con su permiso, por favor. Anoche, en un medio de televisión, Tocaron el nombre de uno de mi familia que dice, lo vienen siguiendo desde marzo hasta hace unos días. Yo supongo que lo siguen siguiendo. ¿Y qué han encontrado desde marzo hasta hace unos días? Que lo han visitado en el día de su cumpleaños. La persona, el familiar a quien mencionaron anoche, no trabaja para el Estado y él está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, a quien se le pegue la gana. Es su cumpleaños. Lo raro sería que en ese cumpleaños se pactara cosas ilícitas, situación que no ha sucedido. Han querido deslizar que un alcalde y sus 20 millones que se investigue. Entonces, para eso está el Ministerio Público. Seguramente ya habrá la disposición de que le abran la carpeta fiscal a mi familiar. Y seguramente lo van a hacer. Pero así como estoy aquí parada frente a ustedes, que son mujeres, y las mujeres tenemos palabra de honor y no somos mentirosas, mi hermano se sabrá defender ante el Ministerio Público sobre esa infamia que anoche le han querido inventar. Y además, ese medio de comunicación se atrevió a comparar este gobierno, de esta mujer honesta, transparente, que trabaja por el Perú, con el gobierno anterior. Es demasiado atrevimiento, desde mi punto de vista, esa comparación. Por acá estoy, frente a ustedes, tranquila, diciéndoles, mirándoles a los ojos que mi familia, desde mis padres hasta mis sobrinos, nietos y bisnietos, porque ya soy bisca tía abuela, somos una familia muy respetuosa y muy digna, que lo que tenemos es producto de nuestro trabajo, del sudor de nuestra frente. Eso nos enseñó papá Nicanor y mamá Ercilia, y con el tiempo se sabrá. Y aquella noticia tendenciosa, esperemos que sepa pedir disculpas alguna vez la prensa, aprenda a pedir disculpas cuando manchan honras de personas decentes. ¡Que viva el vaso de leche! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.